¿Qué es la sociedad uruguaya? ¿Qué es la sociedad uruguaya? Eso que da el gobierno equivaldría a un octavo de base de prestación y contribución. La UNASPU reclama un cuarto de base de prestación y contribución. Serían 712 pesos, lo que determinaría 23 pesos por día de aumento. Nosotros estamos reclamando una jubilación mínima equivalente al 40% del costo de la canasta básica familiar. No pedimos en función de lo que quieran dar, pedimos en función de lo que necesite una persona para vivir una vida más o menos decorosa. Gracias. 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 Gracias.